Jurado, ¿no? Que se apropien, se apropien del personaje y que se defienda con ese personaje, ¿ok? ¿Estamos listos? Ahora sí, entonces. Ay, sí. Mano arriba, man. Oh, oh, no, yo. Sí, estamos en tres, dos, uno, tiempo. Tengo que explicarle que lo mío lo va a matar. Lo mío es la orden, como en el calentamiento global. Él quiere tener orden y ser el dirigente. Pero tiene menos orden que el presidente. Ay, sí, qué loco, hablar de un loco, eso es lo que hace un loco. Yo sé muy bien lo que digo, por eso lo provoco. Yo soy ira y la diosa del caos, porque sé muy bien dónde pisar. Es el momento y convierto en caos todo lo que toco. Yo soy el orden y eso lo tenés que entender. Soy el orden, pongo las reglas que vos tenés que seguir. ¿Entendés lo que te dije recién? Yo estoy poniendo el orden a tu caos, por esa razón vos perdés. Ay, te tiene que verse, no limitarse, sino enfrentarse, no quedarse. Es lo que vos no podés entenderte, por más que te cuerde o por más que te esfuerce. O me ponés la regla, la misma regla que se hicieron para romperse. Si lo hagan con estilo, saben que yo soy el mejor. Porque yo soy ordenado y él es mi ordenador. Se cree que es muy bueno y no le manda play. Hoy vino caos en el lugar porque soy el rey. Ay, obvio, es lo que dice este tonto. Que piensa que cuando yo me pongo a rapear le voy a ganar pronto. Si obvio es lo que me dices, te toco caos. Es lo que vos haces en Twitter cuando te haces todo. Yo hago lo mismo, ¿por qué sos tan indiferente? ¿Por qué no seguís la temática como lo hace toda la gente? Me tener que tirar escritas para calmar el ambiente. La temática es orden que hoy vine para ordenarte los dientes. Mi temática es caos, sí, mi temática es caos. Cuando te haces un tema de mierda como Luis Sol y Caos. Mi temática es caos, por eso te lo encontraste. Hiciste un caos en Twitter o te olvidas que lo cerraste. Sí, mira lo que dice, este encino se sujeta. La semana pasada cerré el Twitter y hoy a vos te cierro la jeta. Eso es lo que pasa, querés rimar, hermano. No me sueltes preparada y veniste más ordenado. Estoy ordenado, estoy provocando caos. Si no, no tiraría la preparada de tu bolsillo. No te verías tan complicado. Deja de acusar, es lo que dice el tonto. El que acusa el reto porque lo está haciendo pronto. Sé que está hablando, si sabe que soy el campeón cuando me dolo. Por eso no puede ganarme cuando te lo rimo, porque siempre pongo el esfuerzo. Yo soy la orden dentro de este universo. Le estoy generando caos y la altero todos los nervios. Tengo los nervios alterados, piensa que estoy complicado. Pero él es el errado. Amigo cero, poco, eso está comprobado. Él se siente solo, mira, hay caos por todos lados. Tiempo, ok. Eso de toque o de papo lo respetaría. Pero vos si no fuese por el quinto escalón, ni en pedo estabas acá arriba. Sí, yo estaba en el quinto y en la red. Pero vos con el quinto dos mierdas lo podías joder. Con asesinos yo competí y yo me enfrenté. Y lo hacía cuando vos recién tenías interés. Pero de qué estás hablando, Tiempo está muy complicado. Yo recientemente asesino le he ganado. Que vos te enfrentaste y se lo pusiste complicado. Pero pasó hace mucho tiempo. No vivas del pasado. No vivas del pasado, del pasado no lo invito. Él compitió con asesino el nenito. Él campeón mundial y se ganó el nenito. Él conoció el mundo cuando yo se hacía jueguito. De qué estás hablando, Tiempo no tenés nada de contenido. Por eso me decían a decir que tengo ese rugido. Yo lloro por las batallas que he perdido. Ahora son mis rivales los que lloran enfrente mío. No debes ver que estoy llorando. Tengo los huevos repuesto y a la cara te estoy mirando. Y aunque la gente no me grite y me muestre lo contrario, siempre muestro por dónde me voy a representar el barrio. Te miras a la cara, ¿eso es lo que vos decís? ¿A esta cara o a la otra? ¿A cuál te referís? ¡Oh! ¡Esta sí, porque la falta es de la cara dura contra el de la cara rata! Obviamente, este tonto no delina. Con esta cara paro tu rima, con esta otra veo tus mentiras. Yo tengo la vida jodida y tengo doble cara. Y hasta cara tu cara pira. ¿Qué estás hablando? Si tu rima no es certera. Lo que vos me dijiste me lo diría cualquiera. Solo se me puso a hablar de su carrera. Ni primera ni segunda, te hace falta una tercera. Sí, me hace falta una tercera porque fui en primera y me crucé una ramera que puso la cara. Que tiene alma pero nunca me dio impara y que cuando se trata de miedo nunca va a dar la cara. Siempre lo mismo, sos el de la trivia. El rapero que es muy malo y que está lleno de envidia. Y aunque no hable de tu familia, me nombras a tu familia. Decime que sos una escoria en esta tibia. Yo nombro a mi familia porque a mi familia la tengo presente y porque está siempre en mi mente. Porque yo rapeo lo que el alma siente. Y vos solo rapeas lo que quiere escuchar la gente. Sí, va. De nuevo la velocidad, esa velocidad no me muestra nada. Solo llorar y no creo que seas veloz solo porque sepas atacar sino porque toda tu vida te enseñaron las capas. Tiene que ser de ese mi estilo, siempre se la jota. Ve la velocidad, cota, querrá, pero agarra al chico, seguro lo explota. El dedo tiene un bola y el calla tiene un coyota. Y este es tan tonto que apenas tiene una ojota. Eh, ¿te importa si no tengo nada? En serio se lo gritan, es una cagada. Si no tengo jota, mejor para vos, camarada. Te va a doler menos el orto cuando te dé la pata. Tres, dos, últimas. Yo, hermano, te aseguro que yo suelo más deprisa. Que por eso que lo hago en la competición. Dice que me pego una patada, pero no tiene razón. Es que se ríe último, es el que ríe mejor. Tiempo, tiempo, tiempo. Ponete de pie, ponete de pie, ponete de pie a aplaudir. Ponete de pie a hacer ruido, dale, dale, dale. Ponete de pie a aplaudir, hacer ruido, 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 ruido.